Para la esposa del empresario que hizo el baile, el señor Edwin Herrera Para la señora Lady que dice que con estas canciones la enamoró alguna vez Son canciones de grupos yucatecos, de verdad nosotros pensamos que es una verdadera lástima Que no las toquen o que no las escuchemos pronto Nosotros la agarramos, le pusimos un poco de sabor de parchís Y dice y suena, va a gozar, este es muy bonito Como dice Vamos a bailar Como trombo Eso Agarra los chamatos, no las suelten Esa morena ya me está poniendo loco, con sus caderas que menea poco a poco Y yo le digo, vamos a meter más rapidito, porque este ritmo no se baila despacito Entonces ella me contesta así de pronto, si tú quisieras bailaría como un trombo Pero le tienes que decir a ese conjunto, de que conmigo bailen todivitos juntos Como dice el coro Baila mi morena, baila como un trombo, pisa tus caderas, ya muévelas pronto Baila mi morena, baila rapidito, voy moviendo el cuerpo, se goza bonito Baila mi morena, baila como un trombo, pisa tus caderas, ya muévelas pronto Baila mi morena, baila rapidito, voy moviendo el cuerpo, se goza bonito Baila mi morena, baila como un trombo, pisa tus caderas, ya muévelas pronto Baila mi morena, baila rapidito, voy moviendo el cuerpo, se goza bonito Baila mi morena, baila como un trombo, pisa tus caderas, ya muévelas pronto Baila mi morena, baila rapidito, voy moviendo el cuerpo, se goza bonito Baila mi morena, baila como un trombo, pisa tus caderas, ya muévelas pronto Baila mi morena, baila rapidito, voy moviendo el cuerpo, se goza bonito Baila mi morena, baila como un trombo, pisa tus caderas, ya muévelas pronto Baila mi morena, baila rapidito, voy moviendo el cuerpo, se goza bonito Ya la conoces A ver si los decidos locos Patí, patí, patí No, loco No, loco Vaya caruso Conozco a una chica que me trae muy loco Su modo de bailar a mí me rompió el coco Me mueve con mucha cadencia y sabrosura Parece que se quiebra toda su cintura Conozco a una chica que me trae muy loco Su modo de bailar a mí me rompió el coco Se mueve con mucha cadencia y sabrosura Parece que se quiebra toda su cintura ¡Hola Chuletón! ¡Hola Chuletón! Conozco a una chica que me trae muy loco Su modo de bailar a mí me rompió el coco Se mueve con mucha cadencia y sabrosura Parece que se quiebra toda su cintura Conozco a una chica que me trae muy loco Su modo de bailar a mí me rompió el coco Se mueve con mucha cadencia y sabrosura Parece que se quiebra toda su cintura Oye, dame un beso Y mueve más tu cuerpo Oye, dame un beso Un besito loco Es para mí ¡Otra vez! Oye, dame un beso Un besito loco Y mueve más tu cuerpo Oye, dame un beso Un besito loco Es para mí El monstruo del sabor El monstruo del sabor Oye, dame un beso Oye, dame un beso Y mueve más tu cuerpo Oye, dame un beso Un besito loco Es para mí Yo conocí una chica muy especial Una negrita linda sensacional Tiene hojas o negro sensacional Con su caricia tierna me hizo vibrar Muy especial Cuando tú bailas Sensacional Y negra linda Tan celestial Con tu mirada Me hizo brutal Con sus caricias ¡Oye, dame un beso ¡Oye, dame un beso! Yo conocí una chica y me enamoré Cuando yo la miré por primera vez Tiene hojas o negro sensacional Con su caricia tierna me hizo vibrar Muy especial Cuando tú bailas Sensacional Y negra linda Tan celestial Con tu mirada me hizo vibrar Con tus caricias ¡Oye, dame un beso! ¡Oye, dame un beso! Muy especial Cuando tú bailas Sensacional Y negra linda Tan celestial Con tu mirada me hizo vibrar Con tus caricias El monstruo del sabor El monstruo del sabor Muy especial Muy especial Cuando tú bailas Sensacional Y negra linda Tan celestial Con tu mirada me hizo vibrar Con tus caricias ¡Gracias! ¡Suscríbete!